Asuntos serios ¿Te importaría darte prisa? ¿En serio? ¿Por qué te tardas tanto? ¿Te caíste adentro? Necesito ir. Vamos, vamos. ¿Qué anda, Robin? ¿Haciendo el baile del pis, viejo? Genial. Adoro ese baile. ¿Están haciendo el baile del pis? ¡Yo inventé ese baile! ¡Oh, sí! ¡Oh, yo también quiero participar en el baile del pis! ¡Pero no sé cómo hacerlo! ¡Es muy fácil, chiquita! ¡Te muestro! Paso a la izquierda y a la derecha Las rodillas juntas y a las atletas Mueve los brazos de aquí para allá Ahora aguanta hasta que puedas llegar ¡Toc, toc! ¡Déjame entrar! ¡Toc, toc! ¡Déjame entrar! ¡Tengo que ir! ¡Oh, toc, toc! ¡Déjame entrar! ¡Toc, toc! ¡Déjame entrar! ¡Tengo que ir! Ahora muévete sin parar Y aguanta hasta que lo puedas soltar Si no entro, voy a estallar Muy tarde, ahora debo iniciar ¡Toc, toc! ¡Déjame entrar! ¡Toc, toc! ¡Déjame entrar! ¡Tengo que ir! ¡Oh, toc, toc! ¡Déjame entrar! ¡Toc, toc! ¡Déjame entrar! ¡Tengo que ir! ¡Oh, no me digan que me perdí el baile del pis!